Hola, bienvenidos a todos al segundo programa de Haya Studio que estamos transmitiendo desde aquí, desde Ravensburg, Alemania En esta ocasión vamos a estar hablando de las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, Youtube y de aquellas personas que están creando contenido, aquellos talentos que quieren incorporarse a las redes sociales y tomar un espacio Me están informando de que Erika desde Venezuela nos tiene una gran sorpresa Veamos de qué se trata Esa es la sorpresa que les tenemos Se trata de Matarica Matarica en estos momentos está haciendo residuos con mucho amor, con mucho cariño La gente está reconociendo el trabajo ya de 20 años Aproximadamente 22 años en la música Y nos está recibiendo muy bien La gente que ya conoce a Matarica Espera que Matarica siga haciendo música Y la gente que no nos conoce No está conociendo el trabajo de Matarica Además es que estamos haciendo un trabajo Un trabajo con las tendencias actuales Tratando de no perder nuestra esencia Y está siendo muy muy bien recibido Pegajoso, ¿verdad? Es que Matarica es así Y High Studio trae para ustedes en exclusiva una entrevista con Alejandro Pongo El vocalista principal de Matarica La llama no pare ¿Qué les parece? Alejandro, cuéntanos qué ha significado este tema promocional para Matarica La canción que hicimos Que la llama no pare Bajo la producción de Mark Blay Y acompañando musicalmente también Nos acompañaban musicalmente los muchachos Hizo que Matarica saltara de lo viejo a lo nuevo Nos llevó a otros niveles A que nos conociera otro tipo de público Y bueno, súper feliz de que la gente se tripeara el tema Es un tema bien movido, bien urbano Pero con ese toque danzol y reggae Que siempre ha tenido la música Matarica Y es impresionante que los chamos se lo saben Se lo aprenden muy rápido Los chamos de 15 años se lo aprenden Y es la idea La idea es que podamos mantenernos dentro de ese público Que le gusta la música rumbera Y la música que hace Matarica Que es música divertida para todas las edades Cuéntanos cómo lograste hacer la producción musical con Vudú Bueno, el Junte con Vudú fue brutal Porque el Junte con Vudú se dio a partir de una entrevista de radio Que tuvimos en Hot 94 con su programa Otro Pez con Vudú Le mostramos la maqueta de la canción El batibati Y al pana le gustó muchísimo Y dijimos, bueno, brother Si tú quieres estar en esa canción Porque esa canción se parece a ti Y el hombre dijo Plomo a lampas Vamos a darle Y resulta que la participación de Vudú fue brutal Le dio un color diferente a la canción Y terminó de completarla para convertirla en un boom En una bomba atómica Que estarán disfrutando O que están disfrutando A través del canal de YouTube de Matarica El video de Oriri Que pronto saldrá el video Creciendo rápido está Matarica Cuéntanos qué planes internacionales tiene el grupo Bueno, planes internacionales hay muchos Hay viajes a Dominicana Hay viajes a Bogotá Y próximamente haremos una gira en España Esperamos que todo se dé Esperemos que en nombre de Dios Nos sigan apoyando Para poder hacer estos viajes internacionales Que de alguna u otra manera Van a ayudar a la promoción de la banda Alejandro ¿Cómo ve Matarica Su promoción en esta era digital En esta época digital En comparación con los tiempos de antes? Bueno, la promoción De ahora es muy diferente A la que hacíamos antes Antes trabajábamos con CD Antes trabajábamos con el físico Ahorita Los grupos y los chamos Tienen esa herramienta poderosa Que es el internet Que de alguna u otra manera Hay que sacarle provecho Yo siempre he pensado que el internet Ha contribuido a que la gente Se interese menos en la música Pero creo que si Canalizas las cosas Y las sabes hacer bien Puedes sacar el mayor provecho A ese medio Creo que es importante Que tu música está globalizada Porque lo que sacas hoy Lo puede escuchar un chino Lo puede escuchar un japonés El mismo día que tú lo sacas Entonces creo que es importante Aprovechar esta nueva era Y esta tendencia Sin parecer un hombre de las cavernas Hay que aprovechar Hay que aprovechar los tiempos Que estamos viviendo Y aquí les presentamos Un abreboca De lo que tiene Matarrica para nosotros En el 2019 Bueno, que podemos esperar De Matarrica para el 2019 Mucha más música Muchos más videos No vamos a parar De seguir haciendo música Que es lo que más amamos Que es lo que más nos gusta Vamos a seguir haciendo conciertos Vamos a seguir haciendo cosas locas Vienen más juntes Vienen un junte con René Velasco Alejandro Matarrica Una voz inconfundible Un flow que desborda Espero que podamos concretar Lo que vamos a hacer musicalmente Con Matarrica René Velasco por acá Que te mando un abrazo hermano Y nos vemos muy pronto Es como un rayo de luz Que se metió por la ventana Muy pronto te volviste Como el sol Que alumbra mis mañanas Vienen un junte Con Toñito León Hola amigos Aquí Toñito León El Ebreo Salsero Bueno, súper feliz De haber podido participar En este tema Llamado Que la llama no pare Junto a mis amigos De Matarrica Gracias por la invitación Y bueno Espero que este año 2019 Venga con muchas sorpresas Con muchos éxitos Para la agrupación Para mi persona Y para todos los que estamos haciendo Algo positivo En la música De mi país Abrazos y saludos Para todos ustedes Toñito León Vienen un junte con Criollo House Y así iremos haciendo Más junte con demás artistas Que es parte del disfrute De la música Poder compartir Con otros artistas De otros estilos Y poder fusionarnos Y hacer música divertida Y música que represente Y engrandezca A nuestro país En todo el mundo Unas palabras Alejandro Para todos esos fans Que siguen a Matarrica Bueno señores Mi mensaje es que Gracias Gracias por estos 25 años De música Desde que comencé Gracias por ese apoyo Gracias por estar con nosotros Seguiremos haciendo música Seguiremos Llevando Esa bandera De hacer música De Venezuela Para exportar Para Para seguir representando Gracias por ese apoyo A los viejos fans A los nuevos A los que no nos conocen Matarrica está aquí Para seguir haciendo música Por muchos años más Gracias Alejandro Fue un placer Entrevistarte Ahora Dinos Cómo podemos contactarte Y regálanos Por favor Un pedacito De alguna canción Bueno señores Y en las redes Arroba La Matarrica En Instagram Y Arroba Ale Matarrica Para que estén en contacto Con nosotros Quiero agradecerle A los panas De High Studio Por esta Magnífica entrevista Apoyando A todo el talento No solo a Matarrica Sino a todo lo que hacen En Venezuela Estos panas Están dándole duro Estos panas Están haciendo Un gran aporte A la cultura Musical venezolana En el mundo High Studio Y a esta gente Le cantamos Brinca, brinca Menea, menealo Ármalo, ruédalo Comienza la diversión Y que la llama No pare High Studio Bless Boom Bombo Club Brinca, brinca Menea, menealo Ármalo, ruédalo Comienza la diversión Y que la llama No pare Brinca, brinca Menea, menealo Ármalo, ruédalo Comienza la diversión Y que la llama No pare Bueno señores Ya llegamos al final De este programa Espero que les haya gustado La sorpresa Que nos ha dejado Nuestra amiga Erika En Venezuela Y bueno Si les ha gustado Este contenido Dale a me gusta Escribe abajo En los comentarios Para seguir creando Contenido Para todos ustedes Chico Martínez Chico Martínez